Tanta riqueza, tanta pobreza, tanta tristeza Desparramado en un mundo que no se puede igualar Mejor creer que el destino ya estaba arreglado Y hay que creer que la vida es como a uno le toca Tanta riqueza, tanta tristeza, tanta pobreza Desparramada en un mundo que no se puede igualar Mejor creer que una lágrima y una sonrisa Son importantes porque ellas llegan cuando uno las quiere usar Tanta tristeza, tanta alegría, tanta pobreza Tanta riqueza, tanta problema que no se puede aguantar El cuerpo lucha y mientras lucha la vida sigue igual Si uno no lucha, entonces todo puede acabar Tanta riqueza, tanta pobreza, tanta tristeza Desparramado en un mundo que no se puede igualar Desparramado en un mundo que no se puede igualar Gracias.